¿Cómo ven el crecimiento de la economía en los siguientes 10 años? 1.9% en promedio anual. ¿Es lo que ven? Es lo que ven. Están viendo que la economía no va a crecer. Crecer al 1.9% durante el periodo neoliberal el promedio fue 2.4. Es bajísimo. Digo, si lo comparas con el gobierno que gracias a Dios ya se acabó, es buenísimo. Que gracias a Dios ya se acabó. Pues imagínate, solo vamos a crecer este año. Pero sería todo el sexenio al 1.8% anual. ¿No se veía un número tan malo desde el gobierno de Miguel de la Madrid? ¡Qué bueno que ya se acabó! Ya por lo menos crecer al 2% como si fueran los tontos neoliberales sería suficientemente bueno o no tan malo. Por otro lado, el IMEF también dice... ¿El qué? El IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, dice que la economía no va a crecer mucho más. Ya están hablando de que este año creceremos como el 1.3% y el que viene 1.2%. Y si te pones a ver el entorno... Sí, pero tú no te pongas así, hombre. No, yo no me pongo así. Yo lo que me pongo es que yo tenía la esperanza de que el arranque fuera más rápido. Pero cuando empiezas a ver lo que está pasando entre las entregas de gabinete y las recepciones, se van a ir más lento, se van a ir mucho, mucho más lento. Ayer estabas optimista. Pues yo creo que a mí también... Optimista, optimista. Yo creo que también me entró la cruda realidad de que las cosas siguen aunque haya fiesta al día siguiente. Yo lo veo, pues no tan bien. ¿Cómo lo veías hace 24 horas? Hace 24 horas veía más o menos optimista, veía que además pues iba a ver dentro de la izquierda una variación. Hoy no lo veo tanto, hoy no estoy tan convencido de eso. Hoy, honestamente, creo que los analistas que están viendo que la economía va a seguir creciendo muy poco, tienen razón. Y si la economía crece poco, mira... Pero ojalá, ojalá te equivoques. Pues sí, pero desgraciadamente tengo esa maldición. Nunca me equivoco. No, sí te equivoco. Hace ocho días te equivocaste con las tasas. Ese no fue una equivocación. Lo de las tasas fue un error en el margen. No fue una equivocación. Un error en el margen. David tiene otros datos, pero bueno, ya... No, no eran otros datos. Sí, 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 a ver si dices... Te pregunto, ¿van a bajar .25, .50? Y me dices .50. Fue .25. Pero es probable que bajara .50. No, 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 no. Siempre, siempre tengo otros datos. Siempre tienes otros datos. Bueno, ya sobre este tema, listo para rematar. Cuando tú quieras. Hoy sí vas a rematar. Claro, hoy sí. Hoy sí toca. El 2 de octubre sí rematas. El 2 de octubre sí remato. Entonces, remátala, David. En su primer acto como secretario de Economía, Marcelo Ebrard impone aranceles al calzado chino, definiendo que queremos estar con Estados Unidos y Canadá y no con los chinos. A ver, como es Nuevo Sexenio, permíteme por primera vez, creo que desde que estamos aquí, pedirte una explicación de tu remate. A ver, hay una gran discusión de que si queremos ser más cercanos a China, que China es el país que más está creciendo en el mundo, que es el principal socio comercial de toda América Latina, o si queremos pegar más Estados Unidos y cuando empiezan a... Y el primer día le ponen aranceles a un producto, ¿qué tan importante es la importación de calzado chino? No muy importante, pero es una señal. Es una señal. Viste, ya te estoy aprendiendo. Ya. Quiero decir que al final, pero no. No, 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 eso no va a pasar. Adiós, adiós, adiós. Bueno, pásenme la cámara para despedirme. Buenas noches, ahora sí.